¡Suscríbete al canal! Así que no pierdas la oportunidad de ser parte de este nuevo y actual forma de poder aprender el manejo correcto de los pacientes sistémicamente comprometidos. Así que nos esperamos este octubre a partir del día 7 para poder llenar este espacio que tanto necesitamos en el quehacer odontológico.